hoy los voy a llevar conmigo en un dominguito a gusto en lo que suelo hacer, ya pasamos al museo, después les hago un vídeo así súper específico del museo porque se habían preguntado y me gustan las ondas de la historia así y como hoy no había tanto personal pues no se pudo pasar a la capilla, habían unos temas ahí pendientes entonces ya quedé en volver y pues ya se armó ahí con los del museo, yo muy agradecida, entonces como es dominguito está todo rico y a gusto, mi plan también es venir a pues disfrutar de acá de mi ciudad, amo adoro mi ciudad de verdad yo sí me siento muy contenta de todo lo que ofrece, de todo lo que tiene de su historia vean los carritos de la poli, bien chiquitos, muy bonitos, están muy atentos, cuidando la verdad este obvio, les voy a dar un minitour, estamos detrás de la catedral, no sé si puedan ver aquí la gente suele venir bastante a tomarse fotito en esas letras que dicen Guadalajara yo también tengo la mía, por ahí la tengo, después la busco, me gusta bastante, pero ahí para que vengan a tomarse su fotito de que visitaron Guadalajara simplemente porque quieren y ya, luego por allá andan las calandrias, no se ve, aquí están las fuentes, en esta plaza es la plaza liberación, se suele hacer mucho de estas festividades de fiestas patrias o de algún concierto, evento, es bastante grande o por ejemplo cuando se celebra el 14 de febrero lo de Guadalajara de su aniversario, pues aquí se hacen las festividades, ponen DJ, fuegos artificiales, se baila el jarabe tapatío saben, muy a gusto y les voy dando como tipsitos de a dónde pueden venir, también hay veces que uno puede entrar como a recorrer el palacio como tipo museo, pero no en todas las ocasiones, depende porque como es esto del gobierno a veces tienen actos o actividades así, no te dan chance, o sea es normal pues porque hay algo así que pregunten cuando vengan, luego aquí hay como Airbnbs, este también creo que aquí es un restaurante a ese no he entrado la verdad, aquí están los croissants Alfredito están muy chidos ahí vienen los polis he recomendado siempre los croissants vean la fila pero está delicioso aquí calandrias, según yo ya iban a quitarlos de caballito hay eléctricas y aquí está el museo de cera con Guillermo del Toro, la verdad no sé cuánto cobran, a ver 125 pesos, adultos, niños 100 pesos, estudiantes 100, adultos mayores también este es parte del museo luego venimos, aunque yo no soy fan de este tipo de museos te excita, si quieren comer algo rápido, aquí también está un Starbucks, también siempre está llenísimo y acá está nuestro hermoso y precioso teatro de Goyado ahorita les muestro aquí para venir alguna función, tienen que checar su página oficial o la página en internet para que vean cuando vengan a Guadalajara si hay días se les antoja venir a algún evento que haya, pero está hermoso, la verdad no se lo pierdan, si pueden venir vengan, 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 vengan que otra cosa la Escuela Música del UBG otro templito muy icónico vean que bonito se ve allá yo estoy enamorada de mi ciudad pues bueno yo disfruto mucho caminar por acá me estoy desviando un tantito porque realmente no venía hasta acá vámonos a hacer lo que tengo que hacer porque voy al andador alcalde si me voy más allá por la niña que planeaba voy a tardar más, entonces ya no voy a alcanzar regresémonos vamos a comprar unas cositas hoy va a ser como tipo vlog por lo que les había mencionado ya y bueno aquí también están estos autobuses que para los que visitan Guadalajara es como un tour por la ciudad también uno te lleva hasta Tlaquepaque me parece pero están estos y están otros que están en Plaza Guadalajara aquí están junto a la rotonda y los otros están en Plaza Guadalajara aquí tenemos la rotonda y básicamente es como un panteón esto porque aquí están los restos de todas estas personas que están alrededor y de hecho antes esto era un panteón antes de que fuera esto literal era un panteón entonces volví a lo mismo básicamente en otra modalidad pero por ahí va vamos viendo qué más les puedo platicar mientras vamos a mis cositas de vlog a mis compras y esas ondas vamos a bajar por alcalde antes era avenida 16 de septiembre yo les sigo diciendo 16 de septiembre pero es pasealcalde por aquí vamos a hacer a llegar a unos lugarcitos también quería un café entonces vamos viendo qué qué sale por lo general los niños cuando ven estos siempre están jugando ahí siempre están jugando ahí y aquí pueden pasar bicis patines patinetas pero motos como tal no está prohibido y estos portales son del palacio municipal y están muy a gusto para descansar la verdad donde también les recomiendo es este lugar Sisho es un café que está muy a gusto con las vistas muy a gusto ese sonidito te indica si puedes pasar o no puedes pasar y como ya paró ya habla de un alto y ya te cruzas el sonido este es de cruzarse y esto lo hizo el jose force saluditos al jose force el vocalista de cuca y de forceps este pero bueno todo el mundo llega aquí y se hace su fotito te subes por la parte de atrás o te tomas una foto aquí abajito y otra cosa es que siempre los niños se suben a la orejita y se hacen su foto ¿por qué? no sé pero ahí se empezaron a subir los niños por eso está como ya no está tan verde hay uno se tiene aquí en medio porque este pedacito es para bicis bicicletas bueno sí bicicletas patines patinetas y allá pasan los autos y pues está rodeado de comidita yo venía a hacer una compra por acá pero creo que está cerrado ahorita checamos si no los llevo pues a que conozcan por aquí al menos un mini blog y listo ay miren genial ya podemos pasar ¿de qué lado está la cazona Juan Manuel Caballero? por si quieren ir al canal tengo ahí la historia para que vayan yo amo la flor de Córdoba cualquier presentación o así la amo miren ya venga ya van las patinetas digo cualquier roca era flor de Córdoba ay chicos creo que sí está cerrado es que en una de estas había visto unas cositas para las cámaras y eso pero sí sí está cerrado pues seguimos caminando a ver dónde llegamos a ver si está abierto el lugar donde me gusta comprar hipopastas tiene otro nombre y una agüita ya tengo mucha sed ya está en alto ya me puedo ir para allá ay también la galería de café está cerrada se pueden venir aquí al carrusel a tomarse fotitos a subir a sus niños o ustedes vení aquí pero está cerrado vamos a igual a donde les había dicho y vean no cobran solamente se hace una filita y listo con eso también ya está cerrada la casa de los perros que es museo en Mopaj pero está cerrado vamos a ver cierran en dominguito aquí fue donde se hizo el primer periódico de la independencia de México pueden creerlo y también un montón de historia o sea para un buen luego les cuento sobre esto en forma porque hasta leyendo tienen en el cementerio de Mezquitán con Jesús Flores que era el dueño de esa casa y esta anita rubio déjenme ver si en este si podemos entrar rapidito a este templo para que vean el altar nos metemos desde el plano de arte que las iglesias tienen obviamente con todo respeto que la lluvia ¡Gracias! Piso de madera Y aquí hay otra de mis casas que me gustan Estas tiendas estaban remodelando A ver en qué cae Airbnb, casa privada O lo hacen hotel O algún restaurante La verdad no sé qué vaya a pasar Pero me gusta mucho También como que el clima Se está sintiendo ya Más otoñal Más también como Un mood como de ya muertos No hace ya tanto No hace frío, pero no sé El clima se siente extraño Esta casa está bonita, pero No me gusta el color Ya casi llego Aquí está la estación Del tren eléctrico Que se llama el santuario Y tiene este corredor Con los ojos de Dios Me parece que se llama Muy bonitos Muy bonitos Aquí suelen poner de repente Exposiciones en este pasillo O andador Está muy, muy, muy bonito Y ya casi llegamos Al santuario Ah, otra de las cosas Ahorita pasamos Pero toda esa cuadra De atrás Es que no se ve Se ve todo contra luz Porque ya está bajando el sol Pero son casonas antiguas Casonas, casonas antiguas De aquellos ayeres Hermosas, gigantes Preciosas De gente bastante Acaudalada Y ahí también Hay un video Que está en mi canal De cómo es que estaba Esa casona Antes Porque era de un médico De los toreros También Se me fue el nombre Del propietario original Pero Había unas Rejitas Que tenían Su El primer Se me fue Cómo se llama eso Pero es como el primer La primera letra De su nombre Su Primer letra De su apellido Y pues ya Llegamos al santuario También le traigo Muchísimas Muchísimas ganas De hacer Un video Porque está precioso Por dentro Está hermoso Y esa casita De la esquina Vayan al canal Wow Pues esta casita Que está En la esquina Es la casa Que les digo Que ya Remodelaron Esta es Caballísima Voy a ver Si se puede Grabar algo Por las ventanas Para que vean Como A qué le tiran Y en qué andan Porque Quedó Hermosísima También la casa Que está en el centro Es de aquellas Épocas La de ahí Y otra de acá Pero Les digo Que ahí no sé Nada de historia Probablemente Siga siendo Casa Habitación Pues Entonces No se puede entrar Si alguien Piedad Te escucha de esto Tiene cazona antigua Nos da chance De grabar Comparte parte De su experiencia Historia En esos lugares Estaríamos Mil agradecidos O alguien Que quiera hacer Alguna colaboración Con tipo Airbnb Y cosas por el estilo También Me puede mandar Mensajito Por Instagram Como Dixrojo O Facebook También Y pues Ahí nos acomodamos Amigse Es que Yo estoy Enamorada Y fascinada De mi ciudad Y Si puedo Recomendar lugares Pues encantada Porque También tengo Mi espíritu Mi chispa Viajera Y siempre Es como Andar investigando Dónde quedarse Por dónde están Ciertas cosas Y pues Déjenme Si puedo Grabar Un poquito De la casa Les comento No había subido Mi video Porque Me dio dengue Me puse muy mal Me sentía mal 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 Con El rezago Y todo eso Ay no Fue horrible Y todos los pendientes Que tenía Pues ya no pude Estar tan al pendiente Acá Así que Una disculpita Y por favor Denme like Y suscríbanse Que ayuden Bastante Se les agradece Mil Los quiero mucho Comunidad Y yo creo Que el santuario Venimos otro día Amigos Porque la verdad Ahorita hay un pendiente A ver si nos dejan Pasar a un sitio Que está por aquí Cerquitas Entonces Para aprovechar Y hacer otras cositas Entonces También el clima El clima Se está poniendo Como nubladito Así El viento raro Entonces Ya se está haciendo Más tardecito Y pues Hay que Hay que prevenir ¿No? Y aprovechar Y pues Esto por el momento Amigos Ya saben El por qué Se tardó tanto En subir videos Y así También tuve Eso se me olvidó Mencionarlos Problemitas Con mi disco duro Ahí tenía Muchas cosas Y También lo llevé A ver si me lo pueden Reparar A ver qué me dicen Y pues Hasta aquí Amigos Espero les haya gustado Un mini vlogcito Un dominguito Conmigo Y nos vemos Para la próxima Bye 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 Chao Chau Chao